Para embargarte injustamente, y digo injustamente porque esto trasciende lo legal, porque si tú debes 100 mil pesos, no es justo que esa deuda se liquide con un millón, con dos millones, o peor aún, que esa deuda se liquide con la totalidad de tus bienes. Un encargo no era la solución. Ya ha trascendido y está en boca de todos a qué se dedicaba Basile Guzmán. Sin embargo, un encargo de esa naturaleza no era la solución. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Suscríbete también en el otro canal de Aneudi Santos. Acá tenemos la meta de llegar a los 50 mil suscriptores, pero también te puedes suscribir en el canal principal. Impolíticamente correcto que lleva rumbo a los 200 mil suscriptores. Contamos contigo para que des like, comentes y compartas. Gracias de antemano por tu atención. Voy a poner el dedo en la llaga aprovechando el caso del abogado fenecido de manera violenta en Santiago, Basilio Guzmán. Y muy probablemente después de esto me voy a echar la enemistad del 95% de los abogados de República Dominicana. Pero alguien tenía que decirlo y decidí que me tocara a mí. Miren, ya se sabe, no es ni siquiera un secreto a voces porque como ustedes conocerán, colegas de Santiago como Esteban Rosario, como los colegas de Luna TV, Canal 53, que han sacado todos los trapitos de las cosas en las que se veía involucrado el profesional del derecho, Basilio Guzmán. Y lamentable no es que la ola de conflictos que se desató en torno a su accionar tuviese un final tan turbio y violento. Eso es lamentable, pero hay algo casi o tan lamentable como eso. Señores, ese proceder de Basilio Guzmán, el que de seguro fue el responsable de ese desenlace. Me refiero a esos hechos en los cuales hay gente que tiene deudas y esas deudas pasan a manos de oficinas de abogados y esos abogados se dedican a buscar cualquier resquicio, recoveco jurídico para armar un caso que justifique, entre comillas, un embargo. Embargo es que en la totalidad de los casos excede con creces el valor de la deuda. Porque actuando en función de una lógica matemática cualquiera, si yo tomo un caso de 100 mil pesos y voy a liquidar para cobrar esa deuda, cuando usted comienza a sumar todo lo que involucra cobrar esa deuda, y dice, bueno, 100 mil, yo lo hago con 100, pero tengo que buscar la ganancia. Y es ahí donde el asunto se cuadruplica, se quintuplica, etc. Ellos, en todos los casos, siempre van a más. Y el detalle que quiero revelar aquí es que lo de Basilio no es una excepción. En el mundo del derecho, esa es la norma. Toda aquella persona que ha compartido con un abogado en este país, un amigo, qué sé yo, se va a encontrar y va a recordar ahora que en algún momento escuchó a su amigo abogado hablar de manera ligera, como si fuese un asunto cotidiano, el tema de una bendita deuda que le tocó y que él tuvo que armar un trompo, para cobrar 50 veces el valor de esa deuda. No actuemos como indignados. No tanto por lo de Basilio, que no se justifica el desenlace, obviamente. Pero tenemos que aprovechar la ocasión para hablar de eso. Para hablar de que en República Dominicana hay otro gran problema social que involucra a la casi totalidad de los profesionales del derecho que se dedican a extorsionar con el tema de las deudas. Para embargarte injustamente. Y digo injustamente porque esto trasciende lo legal. Porque si tú debes 100 mil pesos, no es justo que esa deuda se liquide con un millón, con dos millones, o peor aún, que esa deuda se liquide con la totalidad de tus bienes. Hermano mío, yo debo 100. Yo entiendo que tú tienes la deuda y que tienes que cobrarla con ganancias. Estamos en una sociedad capitalista. Pero si yo debo 100 mil y tú me cobras un millón en vez de 200 o 300, eso no es capitalismo. Eso es agiotismo burdo. Eso no es capitalismo. Eso es un abuso inhumano. Y lo que estoy diciendo aquí, y espero que si tú eres de clase media, me creas y me hagas caso. Esto es práctica común de los abogados. Oficinas de abogados que le pasan deudas y que tienen su contuernio con abogados expertos en derecho inmobiliario para armarte un trompo. Pero ese trompo no se queda ahí. Porque para ellos armar ese Frankenstein jurídico, tienen que contar con fiscales y con jueces que lo avalen. Que son los que se van a hacer de la vista gorda cuando la expedienta les pase y vean el hoyo, pero espérate, pero eso es poco de aquí. Ese copy-pap pasó de aquí a aquí. Pero ven el error, entre comillas, y se lo pasan por donde menos le brilla el sol. Es una mafia. Abogados, fiscales y jueces. Y si tú estás en ese trompo y no te mueves, terminas expropiado injustamente. Oigan lo que ha trascendido, que ya lo hablamos en otro corte, y otros colegas de Santiago lo revelaron. Ese señor, Basilio, embargó a una familia que tenía una deuda de 36 mil pesos. Y los bienes que embargó ascendían a un valor por encima de los 500 millones de pesos. Usted escucha eso y se indigna. Pues indígnese al saber que ese no es el caso excepción. Esa es la norma. Así es que los abogados en República Dominicana se buscan su dinero. Así es que los abogados en República Dominicana trabajan. Alguien tenía que decirlo. Me tocó a mí. Es algo asqueroso e indignante. Así es que se buscan el dinero. Así es. Y eso es normal entre ellos. Normal. Eso. Lo de Basilio. 36 mil pesos y un embargo de 500 millones. Eso. Ese es pan. El pan nuestro de cada día en el mundo de los abogados que trabajan con deudas y los abogados expertos en derecho inmobiliario. Que deberían quitarse ese nombre y llamarse abogados expertos en expropiación inmobiliaria. Esa es la gran realidad. Ese es otro tema otro malestar social que también haríamos bien en atacar y erradicar. Muy contentos y agradecidos con todos ustedes por acoger nuestro llamado de aportarnos en Patreon. Si tú aún no lo has hecho dejo el link acá. Ahora mismo puedes acceder en una etiqueta que te va a salir aquí y aquí. Ahí mismo te va a salir. Le haces click ahí y entras directamente a nuestro Patreon. Te cuento que con estos recursos contratamos personal y estamos confeccionando un nuevo estudio para un nuevo proyecto. Ustedes van a ser los financiistas directos de nuestro crecimiento. ya contratamos libretista guionista para Terradar 3.0 estamos en la preproducción de los nuevos capítulos estamos sumamente contentos porque gracias a ustedes podemos continuar haciendo lo que más nos agrada comunicación para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC indudablemente la de nosotros los dominicanos. Conéctate con el sol a través de Ser Solar energía eléctrica para toda la vida una sola inversión una gran solución con los profesionales de la instalación de paneles fotovoltaicos a nivel doméstico y en empresas Ser Solar el número en pantalla ahora mismo escribe o llama para que descubras que tanto puede hacer el sol para que tú no te detengas en tu día a día. Se ha desatado una cacería en torno a las personas que se encargaron de comprometer la integridad física del abogado que cayó en Santiago fruto de dicen que 15 impactos yo no quiero imaginar eso escuché que no fallaron en ninguno caramba pero miren hay que ser objetivos si esto vino de la mano de quien se sospecha y eso vamos a dejarlo ahí porque ya ya ha trascendido etcétera pero el hecho de que se tenga la pista de fulano no significa que ese fulano aparecerá ante las pantallas y ante la opinión pública esto es república dominicana y aquí las cosas tienen tratamiento extracurricular y saben ustedes a qué me refiero pero hay que decir algo existe la gran posibilidad de que las personas contratadas para ese trabajo no sean dominicanas y esto dificulta el tema por un asunto de trazabilidad aquí vienen venezolanos vienen los vecinos vienen incluso de Rusia y son gente que entra al país con identificación falsa pero también voy a decir algo que no será del agrado del mayor general Eduardo Alberto Ten es posible oigan lo que voy a decir ahora es posible que este caso quiera ser aprovechado para volver a calentar a la policía nacional con el tema de la inseguridad ciudadana y aquí no es por echarle un ramo de olivos a Ten pero siendo objetivos hay que decir que un encargo de este tipo no se puede circunscribir en el ámbito de la inseguridad ciudadana porque este es un tema personal y al ser un tema personal con toda seguridad igual pudiese ocurrir en tiempos de inseguridad ciudadana así como pudiese ocurrir en tiempos de total tranquilidad y tengo que colocar eso sobre la mesa porque a la hora de llegar a conclusiones que se traduzcan en resultados de cara a resolver problemas sociales tenemos que colocar las cosas sobre la mesa como corresponde no podemos referirnos a este caso como un típico caso de delincuencia sin embargo sé perfectamente que van a querer capitalizar en términos políticos esto porque se lo achacan a Ten y de la mano de Ten está el gobierno y lo digo de la misma manera que mañana me levanto y digo Luis Abinader cometió un error con esto esto y esto lo hizo mal no tengo compromiso con nadie y es parte de la satisfacción que tenemos en este negocio acá en la plataforma impolíticamente correcta pero aquí a mí me da por creer oigan bien me da por creer que no son dominicanos y que existe la posibilidad de que se arme un chanchullo para una vez más perjudicar en esta ocasión de gratis a la policía nacional aunque sé que en el pasado reciente miembros de la policía se han prestado para este tipo de encargos pero a mí repito me da por creer que fueron extranjeros los que ejecutaron esto además contratar a extranjeros tiene también el beneficio de que tú no conoces a quien te contrata ahora si es un dominicano y se ve acorralado aunque sea preguntando si se omitió quien contrató él lo averigua si quien contrató digamos tiene cierta perspicacia es muy pero muy posible que se haya decantado por mandar a contratar extranjeros eso dificultaría determinar quienes al final del día perpetraron el hecho ahora usted y yo sabemos perfectamente que más importante que determinar quien ejecutó el hecho es más importante descubrir quien contrató y quien o quienes son los autores intelectuales de este hecho pero pero aquí me temo que si es un asunto de una deuda de más de mil millones de pesos que está de por medio uno imagina que una familia que tenga más de mil millones de pesos es una familia que quizás tiene más y tiene lo suficiente como para estar comprometida más arriba vamos a decir la gran verdad un encargo no era la solución ya ha trascendido y está en boca de todos a que se dedicaba Basilio Guzmán sin embargo un encargo de esa naturaleza no era la solución y aún así tenemos que adentrarnos en la complejidad de la construcción ontológica del ser humano porque tenemos que tocar todas las teclas una persona una familia que se ve expropiada de digamos pertenencias inmuebles que superan los 500 millones de pesos estoy poniendo un caso en sentido general ojo con eso mucho cuidado pero si usted tiene bienes por más de 500 millones de pesos mil millones de pesos y de repente por la razón que sea acumula una deuda con una institución o con un organismo público etcétera usted acumula una deuda de 40 mil pesos y de repente se encuentra con que le hacen un embargo y no le quitan pertenencias por valor de 100 mil pesos de 200 mil pesos no le quitan casi todo lo que usted tiene propiedades por valor de 500 millones de pesos usted se dice ven acá pero esto no es justo esto no es justicia y usted siente entonces que la justicia le ha fallado y como la justicia terrenal le ha fallado adivinen que esa persona es decir usted del que estoy hablando se siente con la convalidación moral para tomar la justicia por sus manos porque si la otra justicia le falló ya usted no puede acudir a la misma y sin embargo siente que tiene que cobrar eso pero entonces la digamos la valoración que usted hace evidentemente siempre al tratarse de algo suyo será sobredimensionada y usted llegará a la conclusión de que la mejor forma de pagar o retribuir eso es con la vida de quien se burló de la justicia y quien hizo sentir a usted desamparado precisamente ante esa misma justicia tenemos también que comentar eso tenemos también que incluir eso en la ocasión claro está de más decirlo un encargo de esa naturaleza no era la solución y sin embargo aún así tenemos que caminar a tientas en un cuarto a oscura para entender el razonamiento en su mundo que hizo la persona que mandó hacer aquello tenemos que ver de un lado no comentarlo pero también tenemos que hacerlo del otro no podemos decantarnos por este camino solamente no 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 tenemos que reflexionar sobre este porque ahora de repente vemos al elemento ahí caído en el pavimento inerte y decimos qué abuso pero entonces al dejar de comentar y reflexionar sobre las razones que tuvo este elemento estamos tapando un malestar social y ese malestar social es una mala práctica de los profesionales del derecho en República Dominicana es por eso que no podemos comentar y reflexionar sobre esto a medias tenemos que hacer el ejercicio 360 holístico es por eso que a mí me fascina lo digo me fascina más el comentario y el análisis que la denuncia para mí sentarme frente a una cámara a decir fulano es un corrupto es un ladrón eso para mí es aburrido me encanta y asumo el reto de comentar este caso de Basilio es un caso complejo que nos invita a caminar sobre los distintos caminos que hacen especial y única la naturaleza del ser humano ¡Gracias!